Para que no me olvide Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvide Y este presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más raro y mejor que tengo Para que no te olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Que llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor Llegué a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré para siempre un tiempo Para que no me olvides Para que no me olvides un momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos unidos